Hola gente, he vuelto desde el retiro no espiritual, sino por clases y aprovechando el penúltimo día de vacaciones que tengo de descanso de las clases hago este vídeo para que veáis que sigo viva más o menos de una pieza con más o menos salud que tengo unos problemas, pero bueno seguiré yendo a médicos durante varios meses más hasta que acabo arreglando el tema y bueno, he hecho un pedido a Maquillalia y he decidido comentarlo decir que ahora mismo están regalando con los pedidos una bolsa de la compra bueno, para lo que queráis de estas que tienen doble asa, la corta de mano y la larga de hombro y está muy bien, es un buen regalo y aparte es útil, o sea que esto no quiere decir que pidáis porque os regalen una bolsa, sino que si tenéis pensado pedir si os interesa la bolsa, aprovechad antes de ese agote lo que he hecho, nada, es comprarme otro Uniwag, que como ya he hablado bastantes veces de él en el blog, ya paso de comentar y he vuelto a la fórmula original respecto a la que he estado usando varios meses que es esta, la del coco porque es que el olor a coco me gusta, pero llega un punto que este producto ya me ha saturado quizás por usar demasiados meses seguidos el mismo olor me perturba los el olfato, me perturba entonces ya creo que me quedo para siempre con el formato original porque me parece que es como más suave el olor y no me perturba tanto luego he pedido un pintalabios de una marca que no he probado, aunque se llama Jordana, que es de Estados Unidos y estos son unos nuevos labiales que tiene maquillaje no se si son nuevos o no de la marca porque, pero bueno, por lo menos de maquillaje así y son mates y este es el color 7 de mate popular y es así un rosa no me gusta gustar no hacer soaches con estas luces que tengo algún día tendré focos y tal y la cámara queda, ¿ves? y bueno, es como un rosa Barbie, pero un poco oscuro no tan color chicle y bueno, parece bastante bien que cumple su cometido como labial sobre todo al precio que tiene que es muy barato lo que pasa es que a mí me tiene la sensación o al menos en mí de que se escurre un poquito si no usamos un primer o un lápiz de labios o sea que recomiendo contornear y luego pintar con el labial o usar el píceps y luego ya el plato fuerte que pedí es la paleta esta, la de Neutrals ¿cómo se llama esto? Neutrals versus Neutrals que es una paleta nueva de Makeup Revolution como os veis las cajas son igual que siempre en negro con las letras en color color rosa creo que es color rosa en todo caso color rosa o bronce pero como lo veo brillante yo creo que es color color rosa no sé como se llama este metal ¿me entendéis? y la paleta es esta que son de las que tiene la la caja con la tapa mate pero en cambio la parte de atrás es brillante yo creo que el packaging sería mejor si fuera todo mate o sea al menos una homogeneidad entre la parte de la entidad de atrás y como siempre las partes de atrás esta es una que ya tenía tiene la pegatina aunque con menos información que das de las viejas las primeras que sacaron y y nada y luego tiene a ver dentro viene como que son ocho dieciséis sombras con un espejo grande que eso está bien el espejo grande y con un papelito con las nombres un celofán creo que es y luego viene un una brocha de estas de doble doble brocha ala ahí va que parece bastante buena de calidad para ser una brocha que viene una paleta normalmente viene estas que son de la esponja que es más mala que 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 nada vamos parece suave y parece que son útiles si que las veo bastante pequeñitas que para ojos como los míos es el tamaño ideal pero quizás si tenéis ojos un poco grandes la veis como que no os llega bien para para maquillaros pero bueno yo creo que no la voy a usar mucho porque estas que son doble que como las lavo porque si las de horizontal me entra el agua a la madera o las lavo de primero un lado lo dejo poco abajo y luego el otro lo dejo por abajo o me parece que es un poco un gorro pero bueno ahí la queda porque a lo mejor para un viejero te apetece bastantes cosas o tal el momento puntual pues está bien realmente yo todo lo que venga con las esponjitas lo tiro ya nada más yo lo tiro y bueno se hizo popular aunque salió hace nada porque se comentó que era casi como una réplica de la Venus de la In Crime yo esa paleta como comprenderéis hoy mi economía es paupérrima con lo cual no la tengo y igual como tampoco quería arriesgar me compré una paleta cara sin estar segura de que la usaría así que esta paleta me la compré para ver si esos tonos son los que me acaban gustando para maquillarme y cuando la acabe si la acabo pronto quiere decir que me gusta pues me pienso comprarme la original he estado bueno esto es un truco que os voy a decir que hago yo que a lo mejor os mola que es las que son así rollo clon en el papelito donde sea pongo el nombre de la sombra de la original por si veis un tutorial que diga pues ahora voy a usar la sombra divine pues coges tú como ya tienes la chuletilla la que tienes que asimilar porque es todo igual entonces tiene sus nombrecitos yo les puse el de abajo como ves tengo algunos que tengo como interrogantes porque según fotos o swatches que vi en internet no me parece que sea una réplica lograda entonces espera que lo tengo que poner así la chuleta por encima que si no me entero las que creo que no son réplicas logradas es este segundo tono que es como un marrón mate muy claro el el rojizo este es que aquí lo sé muy bien este color tampoco me parece que sea exactamente muy buena réplica y aquí ya su dudo muchísimo es este porque lo veo mucho más oscuro que la original es más estos dos tonos a mi se me parecen lo que pasa que uno es como un poco de shimmer y el otro es más mate el resto si que se da un aire bastante parecido a la Venus y luego tenemos este tono aquí que la Venus no viene que yo que la metí pero además que bueno está bien porque es un color con un poco de shimmer pero no es excesivo y ya os digo que ya lo he usado ya la primera vez y lo he usado para hacerme este look que es el que lo he usado en la parte esta de la clara de la cuenca entonces y luego hay uno que dices pero es que la paleta Venus tiene 8 colores uno de los colores de la Venus es exactamente o casi igual que este de aquí abajo entonces vendría entre varias comillas los mismos colores todos que la vemos pero con matices y luego la parte de abajo es curioso porque yo ya me sospeché en las fotos que la parte de abajo son exactamente los mismos colores que la que la Iconic 3 que es a la vez es una réplica de la o de Iconic 3 si la Iconic 3 si bueno como queréis decir es a la vez réplica de la Naked 3 de Urban Decay entonces si os fijáis los 8 tonos son tonos que ya vienen en la Iconic 3 entonces los tengo repes yo en cambio los colores que no vienen son estos dos y estos dos o por esta zona no me acuerdo exactamente tendría que revisarlo pero bueno si os mola esta paleta y os mola los rojizos os recomiendo que compréis la paleta nueva de de Makeup Revolution porque ya los tenéis todos en una paleta que cuesta menos de 9 euros y hasta a mi el sudiado me había pagado 5 euros no sé cuánto cuesta y como veis he hecho la misma trampilla de poner los nombres de la Naked 3 encima para saber más o menos cuando veo tutoriales pues lo voy a copiar esta es una paleta que yo os recomiendo muchísimo con lo cual la línea de los neutrales justamente de esta paleta la recomiendo también muchísimo porque es exactamente la misma que la otra y la de los rojizos yo he probado este tono este un poco de este este y este eso lo he usado para hacerme el look que veis y pues o sea es un poco tizoso como todas las de Makeup Revolution pero tampoco demasiado creo que son incluso menos tizosa que estas no sé la calidad de las neutrales de la nueva paleta si son exactamente mismas estas o no el color es el mismo pero yo creo que me hace la pena porque es bastante barata y si que se trabaja muy bien o sea no calidad óptima rollo sombras de Too Faced pero el precio que tiene está super bien y vienen voy a decir los gramos no vienen aquí los gramos 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 no hice los gramos oh que timo ah el total son 16 gramos de sombras y en la vieja la icónica es de 14 gramos pero aquí vienen 12 tonos y aquí vienen 16 yo creo que está bien porque una paleta tienes como dos rangos el rango digamos de maquillaje elegante que siempre queda bien de todo el mundo que son los neutrales y el rango de los rojizos que pasé el maquillaje alternativillo y tal y salíse de la norma está super genial emm por si os interesa yo he usado un colorete rojo bueno más bien granate que tengo de essence y los labios los llevo marrones que no sé si se apreciará bien porque yo ahora mismo me estoy viendo y lo veo marrón pero a lo mejor estoy sugestionada porque yo sé que es marrón pero es marrón como marrón chocolate que es el color perdón el color sale de de lime que es marrón que es marrón Gracias.